Amerita que te lo deje escuchar entero, así que te hago una introducción nada más. Es el arte de pedir la coima, lo digo irónicamente. Esto es en Tucumán, banda de Río Salí, agente de tránsito. Quien está al volante es un jubilado, mecánico, con su familia. La hija graba, graba el pedido de coima. Todo lo que va a articular y lo que va a armar como discurso para pedirle a este pobre hombre 3.500 pesos. La hija graba, graba el pedido de coima. Ustedes me ha sacado todo en 2023. Entonces pues nadie hace cuenta. ¿Qué no? Después no van a dar. Después no andas peleando, vas a tener que hacer todos los cursos para que le hagan el cabrón de manejo. Ustedes saben. Ustedes saben. ¿Jubilado? ¿Jubilado? ¿Qué pronuncian? ¿Jubilado? ¿Qué cambio? Él tiene que llevarle la manita aquí nomás para que no vaya la jueza. Ay, bueno, va a hacerlo rápido. ¿Ah? Hacerlo rápido. Bueno, ahí pagan en papilla de 3.500 pesos. ¿Qué? Sí, estamos jubilados. Es jubilado. ¿Jubilado transmitirte, no? Bueno, hay que lo que quieren dejar a ustedes para que abonen para el cuerpo de tránsito. Hasta que no le hagan la moleta y no haya la seguridad. Bueno, dos cosas importantes. Primero, el cuerpo de tránsito debería aclarar que esa plata no es para ellos porque él dice cuánto nos puede dar para ayudar al cuerpo de tránsito. Está involucrando a todos sus compañeros, al director, a aquellos que están allí vinculados. Después le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Dice, para que vos no vayas a la jueza, al tribunal y después tengas problemas para renovar el registro. Y entonces el hombre le dice, no sé, ¿qué te puedo dar? Bueno, y dame 3.000, 3.500 pesos en valentona después. Y el hombre le da lo que puede para zafar de la situación sabiendo que su hija estaba grabando el video. El pedido de coima, lamentablemente, en Argentina, tan recurrente y tan viciado el sistema, ¿no? Lamentablemente. No sé cómo terminó, porque por ahora no hay ningún informe ni nada de entender que han repudiado la situación. Obviamente, este hombre, si cometió una infracción, debía pagar una multa. Pero, bueno, claro, optaron en decirle que no. Optaron en decirle que no pagara la multa y que le diera una ayuda para el cuerpo de tránsito. Insisto con esto, nombra al cuerpo de tránsito. ¿El cuerpo de tránsito sabe esto o realmente se acaban de enterar por la televisión? Estaría bueno, obviamente, pedir disculpas y las explicaciones correspondientes del caso. Y además, este hombre pagó. No llegó a darle los 3.500 porque no los tenía. O sea, le dice, a ver, y la chica le dice, pa, yo tengo 500 pesos. Y la mujer le dice, yo tengo algo más. Le habrán dado 1.000 pesos. Bueno, no importa cuánto, 1.001, 1 peso o 1.000 es lo mismo para la coima. No corresponde. Uno se equivoca, tiene que pagar la multa. Y la verdad es que uno se indigna cuando escucha de bocas, de palabras de un funcionario, estas situaciones.